Este paro ya hace un mes y medio que está decidido. Es un paro parcial, de 9 a 13. Hay algunos gremios, ya van 7 gremios, que decidieron para 24 horas. Nosotros a nivel del interior tenemos la posibilidad de decidir dónde concentramos y todo lo demás. Y resolvimos concentrar acá en la plaza, en el rincón. En el rincón, sería de 9 a 13 horas. ¿Un acto aquí? Sí, pensamos más que nada hablar con los compañeros. Lo que nos interesa es poder tener un contacto más cerca con los compañeros que asiduamente no participan del plenario, para informar por qué es el paro y en qué está el paro. El paro tiene que ver con las fuentes de trabajo y con la posibilidad de incidir a través de este paro en cambiar las pautas salariales que vienen del año pasado. Que hemos tenido conversaciones de los más altas esferas. Digo, por ejemplo, los compañeros del secretariado se reunieron con Tabaré Vázquez y no logramos, con esa conversación, lograr las pautas salariales. Las pautas salariales son las mismas del año pasado, quiere decir que los compañeros que vayan a firmar este convenio salariales posiblemente firmen por debajo de la inflación y eso van ya los compañeros a arrancar con una pérdida salarial, como la que estamos teniendo, los que ya firmamos acuerdos. No nos olvidemos que estábamos hablando de una inflación, un piso de un 5 y un techo de un 7 y la inflación ya superó el 10%. Gracias. 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 Gracias.